¡Halli, halló! Mi nombre es Yanori y te doy la bienvenida a mi canal. Esta vez quiero darte 5 consejos de cómo calmar a un bebé. Sé que hay muchísimas formas de calmar a un bebé, pero estos son los 5 más importantes que a mí me han funcionado con mi bebé. Número 1. Los masajes en la cabeza, en las manos o en los pies. Como todos saben, para muchos los masajes son algo relajante o antiestrés. Así que qué mejor forma que esta para calmar a tu bebé, con pequeños movimientos en su cabecita, en sus manitas o en sus pies. Número 2. Otra de las cosas que yo he probado con mi bebé son los baños relajantes. A veces, cuando mi bebé está intranquilo o cansado o inquieto, yo le he preparado una ducha. Recuerda que la temperatura máxima para duchar a un bebé es de 37 grados. Así que yo le he preparado una ducha, le he puesto música suave y lo he dejado que se relaje completamente. Y créeme, después de esto ha dormido como un oso. ¡Suscríbete al canal! Número 3. Los paseos. Creo que esto es algo que no puede faltar en esta lista. Creo que es muy importante que los niños reciban aire fresco y salgan un poco del ambiente que quizás los abruma. Así que, ¿qué mejor forma de calmarlos que dando un paseo? Número 4. Leer. Creo que otra cosa que puede ayudarte a calmar a tu bebé es la lectura. Yo a mi bebé le leo desde que estaba recién nacido. Y esto es una forma muy bonita de convivir, pasar tiempo con tu bebé y también ayuda a calmarlo. Número 5. Y por último, pero no menos importante, es la música o el cantar. Créeme, no importa si no tienes la voz más melodiosa que existe en el mundo. A tu bebé, la verdad, eso no le interesa. Lo que a él le importa es saber que estás ahí para él, que puede contar contigo, que está cerca. Y escucharte. Los bebés aman escuchar a papi o a mami. Así que, te recomiendo que le cantes a tu bebé. Yo a mi bebé le canto desde que estaba en el vientre y le canto mucho ahora, casi todos los días, sobre todo por las noches. Y esto es una forma muy bonita y me ayuda a calmarlo. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, los tesoros que adornan a su rey y señor. Así que, espero que a ti también te sirvan estos 5 tips de cómo calmo yo a mi bebé. No olvides dejarme en los comentarios si tienes alguna duda o alguna recomendación que hacerme. Te invito a darle like a este video, a compartirlo con las demás mamis o papis y también a suscribirte a mi canal.